¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! ¡Intento! Ay mujer, no es que tengo un gran dolor Te quiero, te quiero Mírame, como estoy muriéndome Te amo, te amo Te quiero decir, que ya no quiero perderte amor Mejor prefiero la muerte y vivir penando amor Sabes que yo sin ti, jamás podré olvidarte amor Pues se me amarga la vida, si no te doy mi corazón Te quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú Te quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú Ay mujer, no es que tengo un gran dolor Te quiero, te quiero Mírame, como estoy muriéndome Te amo, te amo Lo que te quiero decir, que ya no quiero perderte amor Mejor prefiero la muerte y vivir penando amor Sabes que yo sin ti, jamás podré olvidarte amor Pues se me amarga la vida, si no te doy mi corazón Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú